Un piloto sobrevivió a la caída de un helicóptero en Isnaples. El choque se presentó cerca de las 10 y 34 de la mañana, cerca de un conjunto de apartamentos en North Road y Avion Woods Court. El helicóptero no era comercial y había despegado del aeropuerto de Naples. La primera hipótesis de las autoridades es una reducción en la corriente y no un error del piloto. Nadie estaba en la piscina cuando se presentó el siniestro. El piloto se encuentra en recuperación en el hospital. De acuerdo con las autoridades, es el primer choque de una aeronave contra un edificio en el suroeste de la Florida, en el Condado Collier, en los últimos 15 años. Los clientes no están muy contentos ante la posibilidad de un incremento que propone la compañía Florida Power & Light. En marzo, la compañía solicitó un aumento de 31% en las tarifas. El promedio de un cliente pagará 12 dólares más en su factura mensual si el incremento es aprobado. La FPL afirma que necesita el aumento para compensar un alza en los gastos. En un preocupante caso, disculpe. Un niñero de Fort Myers contratado para cuidar pequeños en Vermont ha sido arrestado con cargos de abuso sexual. La policía estatal de Vermont afirma que Douglas Shepard, de 23 años, admitió que mantuvo relaciones sexuales con los niños para la fabricación de películas pornográficas. ¿Hay temor entre las autoridades que más víctimas se puedan presentar en el área? De acuerdo con el caso, hay dos víctimas. Una de ellas, un menor que es autista. Él fue arrestado luego que ingresó a un hospital afirmando que se quería matar porque sentía atracción por los niños. El abuso se generó desde mediados de abril. Shepard trabajó aquí, en California, Michigan y también en campamentos para niños en Texas y New York. Justin Grotting enfrenta la pena de muerte por matar a una niña de 11 meses, 9 años atrás. El pequeño cuerpo fue encontrado levemente enterrado cerca de una comunidad en South Fort Myers. Luego de deliberar por tres horas, el jurado alcanzó el veredicto del pasado miércoles. El testigo clave del proceso fue su esposa, Mary Grotting, quien aceptó un acuerdo judicial para testificar contra su marido. Ella admitió que le ayudó a su esposo a enterrar a su hija. La defensa no llamó a ningún testigo en el proceso. La policía de Fort Myers nos entregó estas fotografías en la búsqueda de ayuda para resolver un mortal tiroteo. Presten mucha atención. La policía afirma que el vehículo de color claro estaba en el área donde se generó el tiroteo. La policía informó que un hombre fue asesinado mientras que aparentemente recogía mangos el pasado domingo. Él fue encontrado cerca de Tarpon Street y la East Riverside Drive. Si usted tiene información o reconoce el vehículo de la fotografía, llame al departamento de policía de Fort Myers. Molestos dueños de mascotas y activistas expresaron su rechazo a la posibilidad de incrementar el sacrificio de animales para reducir el presupuesto del Servicio de Animales Domésticos del Condado Collier. Los recortes de 15% que entrarían en efecto en el año 2010 generarían la salida de seis empleados y la eliminación del programa de adopción de mascotas, por lo que más de mil animales serían sacrificados por año. Los comisionados, quienes definirán el tema, realizarán dos talleres al respecto, el 29 y 30 de junio. El proyecto definitivo para el 2010 estará listo en septiembre y más adelante hablaremos de esa situación durante la entrevista con la mascota de la semana. La idea para resolver el déficit de 160 millones de dólares en el Condado Lee genera debate en el área. Líderes en el Condado buscan que los comisionados usen las reservas, el dinero que ellos habían guardado por años. Actualmente hay más de 450 millones de dólares que no han sido destinados para ningún fin. Hay oposición a la medida entre los comisionados por los peligros que la situación podría generar. Los comisionados del Condado aprobarán el presupuesto final el próximo 17 de septiembre. Avisos en Internet. Anuncian la compra de partes de residencias a los dueños de casa que enfrentan embargos. Las personas que escribieron el aviso afirman que les compran partes y mencionan que el negocio es legítimo. Abogados de bienes raíces plantean que el desmantelamiento de las propiedades es ilícito porque usted tiene un contrato con el prestamista pese a que la casa esté en embargo. La situación no aplica a los electrodomésticos específicamente si usted los compró. La persona que colocó el aviso afirma que solo compra electrodomésticos y que no compra partes como bañeras y gabinetes. Los dólares federales del programa de estímulo económico pagarán la construcción de una carretera en el Condado Lee y pondrá a miles a trabajar. La extensión de la Metro Parkway en el Condado Lee es el primer proyecto local financiado con los recursos. El proyecto costará 28,9 millones de dólares. La extensión conectará desde Six Mile Cypress hasta la 41. A lo largo de Alico Road, el proyecto está previsto para iniciar en agosto. El Departamento de Transporte proyecta que la obra generará 1.700 trabajos. El piloto de un avión de Continental Airlines que partió desde Bruselas hasta Newark falleció en pleno vuelo sobre el océano Atlántico, pero la aeronave con 247 pasajeros a bordo aterrizó sin problemas bajo el mando de dos copilotos. Los pasajeros a bordo del vuelo 61 no fueron informados de la muerte del piloto y los sobrecargos continuaron sirviendo refrigerios, aunque la tripulación pidió ayuda de algún médico que viajara a bordo. Se cree que el piloto de 60 años de edad y 32 años de servicio en la aerolínea falleció de causas naturales. En 2007, otro piloto de Continental murió frente a los controles de un avión después de sentirse mal durante un vuelo de Houston a Puerto Vallarta, México. La aeronave aterrizó también sin problemas con un copiloto al mando después de que el avión fue desviado al sur de Texas. Ahora estos son los hechos que son noticia. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español número 1, el suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic, usted ingresará a un universo informativo en su idioma.